¿Qué es mintear o qué es el minting? Pues mintear, en español sería acuñar, es un proceso a través del cual una criptomoneda o un nuevo token o monedas se lanza. Pero cuando está sobre una red que sigue el modelo Proof of Stake que sigue Ethereum en lugar del Proof of Work, cuando un nuevo token o moneda o cualquier cosa se registra en la red Bitcoin, hablamos de minado porque sigue el modelo Proof of Work y cuando se está en la red Ethereum u otras redes que utilizan el modelo Proof of Stake se habla de mintear o acuñar. Los NFTs también son tokens y por lo tanto también se mintean o acuñan y eso sucede cuando se registran en la red por primera vez. Entonces cuando tú minteas un NFT es cuando registras por primera vez ese token en el mercado. Muy parecido a la primera vez que en el mundo real registras una casa o una propiedad en el notario. Que inicialmente tú sabes que es tuya y puedes traer algún papel, alguna factura, lo que sea, pero hasta que no vas al notario o al registro de la propiedad y se inscribe, pues es desconocido por el resto del mundo. No puedes demostrar de forma pública que eso es tuyo seguro, seguro, seguro. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es el momento un poco en el que pasamos por el notario del mundo cripto y decimos que este token es nuestro. En muchos proyectos de NFTs el proceso de minteo también da lugar a ciertas características del propio NFT, pues como puede ser el color, características físicas del NFT si es un dibujo o que se pinte en el mismo momento. Porque hay muchos NFTs que son arte generativo, ¿no? Que tienen un algoritmo que crean en ese NFT cuando se lanza, ¿vale? Y esto es lo que hace, pues bueno, tiene mucho que ver con estas grandes colecciones de NFTs, de los monos, que son monos o distintos dibujos con muchas características. Pues la gracia es que cuando tú minteas desde la web del proyecto un NFT tú no sabes qué mono o qué dibujito vas a tener. Entonces cuando lo generas parte de la gracia es que hay una cierta aleatoriedad. Entonces puedes tener más o menos suerte, te puede gustar más o menos, tu mono o tu dibujo NFT puede tener características más o menos especiales. De hecho hay atributos que son más raros y esto hace que haya un puntito de lotería, ¿vale? Un puntito ahí de estas cosas que suele conectar con la gente. Y también hace que luego las cosas puedan valer más o menos en el mercado secundario, ¿no? Que si tú tienes la suerte que te toca un NFT con unas características más singulares o que es más bonito visualmente, pues que puedas ganar mucho más dinero haciendo una reventa en el mercado secundario.